La mañana del pasado 15 de febrero fue una de las más tristes en Bengala Alegría, pues lamentablemente fue. El día en que anunciaron la salida de Vanessa Claudio, conductora que se ganó el cariño del público, en medio de un mar de lágrimas dejó el matutino de TV Azteca, pero horas después circuló un video en Twitter donde se revelaron los verdaderos motivos por los que se había despedido de sus compañeros, ya que tenía otro proyecto en puerta. Pero una semana después de toda la polémica que se armó en redes sociales por la salida de Vanessa, hubo otra inesperada sorpresa, y es que la presentadora regresó de la nada y sus compañeros ya la recibieron de una forma diferente. Así es Claudio volvió, pero para presentar este es mi estilo, emisión que conducirá el próximo lunes, 25 de febrero, por Azteca 1 a las 4 de la tarde. Aunque Patricio Borghetti en un principio la rechazó. Lo cierto es que solo fue parte de una broma, ya que la recibieron con los brazos abiertos y estuvieron muy atentos escuchando de qué trataba el proyecto que está a punto de estrenar. Una semana después de su salida. Vanessa Claudio regresó a VLA para presentar su nuevo programa Programa, Este es mi estilo, estreno, Azteca 1.